Llevo tiempo diciéndoselo, que algo mejor se merece Perdiendo su tiempo sigue, sabiendo que no me pertenece Y desde que la conocí, se va con su amiga pa' la rico Pero cuando le sube la nota, siempre vuelve a mí Me dice vida mía, yo sé que tengo que dejar que tú hagas tu locura Tú mi locura, baby, pasan las horas y más me pide más No se cansa, parece no tener final, lo nuestro es una locura Tú mi locura, baby, pasan las horas y más me pide más No se cansa, parece no tener final, lo nuestro es una locura Una locura, me encanta cuando lo hacemos en la cura Antes de llegar con la foto me tortura Se vuelve loca si le aprieto la cintura Yeah, mi baby, que pasa toda la noche apretadita conmigo Nadie sospecha porque ni por las redes la sigo Y solo somos amigos, como P.K. Shakira Yo en mi cama la cuido, mi baby Que pasa toda la noche apretadita conmigo Nadie sospecha porque ni por las redes la sigo Y solo somos amigos, como P.K. Shakira Yo en mi cama la cuido, mi baby Tú mi locura baby, pasan las horas y más me pide más No se cansa, parece no tener final, lo nuestro es una locura Tú mi locura baby, pasan las horas y más me pide más No se cansa, parece no tener final, lo nuestro es una locura Siempre hay que escuchar una canción que me da para ti O una foto tuya, repita que me llega a mí Me activa el deseo, de ti me dan ganas Y te llamo porque sé que no quitaba Tú misma me dices que lo nuestro es eternity Porque de por tanto no se cuenta con fatality En el cinco letras, soy quien te penetra Colones cuando te lo haces high quality Te pones insanity porque soy tu debility En privacidad nosotros tenemos su reality Haces con tu vida lo que quieres y yo lo permití Pero tú me llamas, yo te llamo y le caemos ahí Dime cuál es tu propósito, que vea tus videos Cómo está el expósito, me tienes bien loquito No entiendo cuál es el problema Si nos gustamos tanto, cuál es el dilema Estoy tentado a tocarte, he tentado a pecar Por mí te secuestro y aquí no te vas Pero si vuelve a mí, me dice vida mía Yo sé que tengo que dejar que tú hagas tus locuras Tentado a tocarte, he tentado a pecar Por mí te secuestro y aquí no te vas Pero si vuelve a mí, me dice vida mía Yo sé que tengo que dejar que tú hagas tus locuras Tú mi locura, baby Pasan las horas y más me pide más No se cansa, parece no tener final Lo nuestro es una locura Tú mi locura, baby Pasan las horas y más me pide más No se cansa, parece no tener final Lo nuestro es una locura Ozuna, baby El negrito claro Balvin J, J Balvin J, J J, J J, J High music, high flow Ajá High el químico Yeah Dímelo J Yasu Hey, Ozuna Oh, 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 oh Oh, 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 oh Sky Rompiendo el bajo Dímelo, Gotay Me puse a dedicarte el tiempo Tiempo del que yo había perdido Amores como el tuyo, no lo entiendo Estoy solo y ahora eso es un lío Porque salgo pa' la pista pa' party Baby, suelta al Colimari No quiero que me llamen mami Todas las cosas que tú quieres De la manera que tú quieres Que te parece Dime si me esperas sola Tienes delivery o hago la cola Voy desarmado o voy con la pistola Siempre le paso el rolo cuando escribo Con el pasto que tú enrolas Yo tengo el control pero ella me controla Me siento forever alone Se le muevo de avión Mezclando pastillas con ron Yo tengo una cone en el bron Que tiene más bombas que Donald Trump Yeah Por el gran... Por el gran... Mezclando pastillas con ron Mezclando pastillas con ron Mezclando pastillas con ron